...que la manteníamos precisamente por ir analizando como al sector y un poco empezar a... Les hemos ofrecido la posibilidad de ampliar la oficina de atención a la hostelería, esa oficina al emprendedor que ustedes saben que se situó en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, una oficina única y exclusivamente para acercarnos más a la problemática por la que está pasando el sector, con la formación de los profesionales que los van a atender, tanto los del sector como los de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Vamos a llevar a cabo una campaña de divulgación y de información muy clara, muy didáctica, donde no quede ningún empresario, ningún trabajador afectado por esta crisis que no sepa a qué ayudas puede acogerse o a aquel comerciante que todavía no haya gestionado por desconocimiento las exenciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cartagena. En este sentido, hemos hecho un repaso de todas las exenciones de las que sí tiene competencia el Ayuntamiento de Cartagena. Impuestos de competencia municipal, tasa por ocupación de la vía pública, las terrazas, exención todo el año 2020 y 2021. Tasa por cambio de titularidad de negocio, exención todo el año 2021. Tasa por licencia de actividad de nuevos negocios, exención todo el año 2021. Recibo del agua de locales cerrados, cero euros en 2020 y en 2021 los que estén cerrados. Recibo de tasa de basura de locales cerrados, cero euros en 2020 y en 2021 quienes permanezcan terrazas. Y ahora les digo la conclusión a la que hemos llegado. Somos la única Administración pública a la vista de estos impuestos municipales que ha suprimido el pago de impuestos vinculados al sector de la hostelería y hemos ido al Ayuntamiento de Cartagena. Todo, después de estudiar todo lo que habíamos hecho, no tenemos más impuestos que dependan del Ayuntamiento para llevar a cabo esa exención. Y creo que lo que hemos acordado hoy va a ser muy importante para seguir avanzando y es crear una comisión mixta técnica, con dos patas, la fiscal y la social. Hemos concretado convocarla para el viernes porque el Ayuntamiento no quiere que pase un día más con incertidumbres para el sector y allí se van a analizar todas las medidas fiscales y sociales que dependan del Ayuntamiento de Cartagena y que entre todos con los técnicos podamos hacerla viable. Y, por último, también, en nombre de todo el Gobierno municipal, me gustaría agradecer el nuevo esfuerzo que van a tener que realizar sanitarios, empresarios de la hostelería, sus trabajadores, proveedores, sus familias, que nuevamente tienen que sacrificarse para frenar la curva de contagios y para salvar vidas. A todos ellos, en nombre del Gobierno municipal, nuestro agradecimiento más sincero. No vamos a dejar a nadie en la cuneta. Y, sobre todo, algo muy importante, esas dos patas. Vamos a ayudar por la vía fiscal, pero por la social también. Ya no vamos a ese negocio que hay que ayudar que también. Detrás de ese negocio hay una familia. Pues a esa familia también la vamos a ayudar a través del operativo de emergencia social. A esos niños que necesitan les vamos a ayudar. A esa familia de un comerciante que no tiene para pagar la luz, para hacer frente a sus gastos, aquí va a estar el Ayuntamiento de Cartagena. Hemos trabajado de una forma incansable para distribuir y definir el mejor de los operativos para dar la mejor respuesta que podemos. En primer lugar, la verdad es que tengo que darte las gracias a ti y a todo el Ayuntamiento. Porque son momentos muy, muy difíciles los que estamos viviendo. Y siempre tenemos una persona, un ayuntamiento que nos está escuchando, que nos hace caso, que ha tomado unas medidas de carácter fiscal desde el momento, desde el minuto cero. Las ha tomado. Realmente ya no tiene más competencias, no tiene más competencias para las medidas de carácter fiscal. Sí es cierto que vamos a crear una comisión de carácter técnico, fiscal y social, para ver si aún así podemos rapiñar y podemos encontrar algún sitio donde pudiéramos aplicar alguna medida más de carácter fiscal. Pero, aparte del tema fiscal, tenemos que hablar siempre de las personas, porque los empresarios son personas. Son personas, son familias, son trabajadores, son ciudadanos de nuestra querida Cartagena. Y todos ellos necesitan y necesitamos ayuda ahora mismo. Y precisamente para ello… Gracias. Gracias.